Hola muy buenas tardes bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí hoy voy a mostrarles cómo voy a preparar unas brochetas de carne molida ahorita les muestro los ingredientes que voy a necesitar y la preparación aquí tengo la carne molida yo tengo libra y media de ésta que no tiene mucha grasa yo voy a usar de ésta aquí tengo un huevo 5 dientes de ajo que ahorita los voy a rayar aquí en este rallador media cebolla también aquí mismo la voy a rayar tres cucharadas de pan molido cucharada y media de chile en polvo yo estoy usando de éste pueden usar el que sea este está un poquito picoso una cucharada sopera de pimienta molida una de perejil seco aquí tengo una de tomillo y dos cucharadas soperas del caldo de pollo y aquí tengo orégano que esto se lo voy a poner a la última con dos cucharadas de aceite de oliva y media taza de agua caliente esto ya cuando las brochetas estén listas para meterlas al horno al horno los voy a meter por 45 minutos a 350 y aquí tengo los palitos donde los voy a acomodar yo los pongo en agua de un día antes para que estén bien mojados y no se quemen en el horno yo los puse desde anoche aquí y aquí ya están bien remojados y aquí le voy a poner papas tengo dos papas grandes blancas un chile de estos que no pican chile morrón o como lo conozcan tengo un rojo un verde y jitomates de este jitomate abuelo ahorita los voy a picar son los que le voy a poner las brochetas y le voy a poner una cucharada de tomate de esta ya la última con el orégano y el aceite y el agua caliente y aquí los voy a poner en el horno con este papel que uso de este papel en sedado y aquí le voy a ir poniendo toda la carne no le voy a poner sal porque saben que esto es salado el tomillo el pan molido la pimienta el perejil seco aquí le voy a poner como lo que son dos cucharadas de aceite el huevo y voy a rayar los ajos o los pueden picar también si no tienen rallador ahora la media cebolla aquí está la media cebolla ya rallada también voy a revolver bien todo con las manos muy limpias aquí ya está lista la carne para hacer las bolitas aquí las voy a poner cuando ya las esté haciendo le voy a poner un poco de aceite para que no se vayan a pegar aquí voy a poner un poco de aceite también para ponerme las manos y estar haciendo las bolitas así de este tamaño que no estén muy grandes aquí ya estoy terminando de hacer las bolitas aquí estoy terminando de hacer las bolitas Gracias por ver el video. Aquí les muestro como los voy a preparar, aquí tengo ya los palitos, aquí les voy a poner primero un jitomate, una bolita de carne, una papa. Un jitomate. El otro chitomate de carne. Así que queden todas así Aquí las voy a ir poniendo Lo que voy a hacer Es ponerle nada más Un poquito de sal encima Y su orégano, su aceite Y agua caliente Todo voy a mezclar, menos la sal La sal se la voy a poner nada más encima Aquí tengo la media tacita de agua caliente Aquí la voy a poner Aquí le voy a poner dos cucharadas de tomate Aquí le voy a poner orégano Le voy a poner media cucharadita nada más Dos cucharadas de aceite El chile de este también Para que salgan picositas Mezclar todo Y aquí se las pongo encima Aquí además le pongo la sal Y ya están listas Para meterlas al horno Un poquito de sal Es sal al gusto Y ya están listas Miren que bonitas Se miran Y bien sabrosas Que van a salir Aquí ya las llevo al horno Y el horno ya lo tengo calentado Aquí ya van para adentro Por 45 minutos Aquí ya llevan 35 minutos Miren como van Ya se miran riquísimas Aquí ya los dejo unos 10 minutos Y ya las saco para mostrárselas Que sabrosas quedan Aquí ya están listas Para mostrárselas Miren que sabrosas salieron Aquí las voy a poner Y como salen Todas bien interitas Que ricas quedaron Estas brochetas De carne molida Así quedaron las brochetas De carne molida Bien sabrosas Si les gustó mi receta Denle like Suscríbanse a mi canal Para ver más de mis recetas Y gracias por mirar mi video ¡Gracias!